Profesor, buenas noches. ¿Qué impresiones le deja este empate 2-2 frente a Blumey? Es difícil hablar de este partido porque hemos hecho la partida, hemos creado las oportunidades para hacer goles. Hemos tenido ahí 3-1, 4-1. Podríamos cerrar la partida en la mitad del segundo tiempo, pero infelizmente no fue lo que pasó. Ellos empataron, así que es un sabor un poco amargo salir de acá con este empate. Profesor, ¿le pareció penal? ¿Ya vio la mano de que el árbitro tobró penal? Sí, sí. Pienso que el balón tocó la mano de Saavedra, pero no fue la intención de Saavedra meter la mano en el balón ahí dentro del área, pero tiene que ver la interpretación del árbitro. Pero antes de ese penalti hemos tenido oportunidades para cerrar la partida, para hacer goles. Infelizmente esto no pasó, así que de nuevo es un empate amargo, pero tenemos que continuar trabajando y intentar recuperar los próximos partidos. Profesor, ¿qué hay que mejorar para el partido frente independiente? Bueno, nosotros estamos viviendo una situación un poco difícil, ¿no? Porque tuvimos tantos jugadores con la selección, otros jugadores se quedaron acá. Nosotros estamos intentando aumentar la carga de los trabajos físicos. Si aumentamos un poco más, los jugadores no van a soportar, ¿no? Así que hay que tener tranquilidad, seguir trabajando. Yo vi algunos jugadores que volvieron de la selección un poco cansados, pero es lo que tenemos, ¿no? Un equipo grande como el Bolívar pasa por momentos difíciles, pero nosotros estamos acá para intentar arreglar los problemas que tenemos y para terminar el año bien. Creo que podemos pelear por los objetivos que tenemos, por el título, porque aún faltan 12 partidos, por la Libertadores también, que es un objetivo nuestro. Así que vamos a trabajar con todos los problemas que tenemos, ¿no? Tenemos que convivir con esto, es hacer siempre el mejor. Profe, ¿qué se viene para los siguientes partidos? Primero Independiente, Aurora en casa y cerrar con Puerto Vallarta. La intención es lograr tres victorias, ¿no? Son partidos difíciles, pero creo que nosotros estamos intentando hacer siempre el mejor. Contra Independiente es un partido difícil, es un partido que estamos jugando con ellos también, una plaza mejor en la cualificación. Por eso creo que tenemos que descansar bien ahora, preparar bien el partido e intentar conseguir una victoria, ¿no? Que es importante. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches. Ok.